Una palomita Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Con mi foto entre tus manos Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Por la tontería el enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Por la tontería el enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha sentado bien por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Por la tontería el enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Ay, qué tontería el enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa